Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios Estamos de nuevo aquí en Destiny Y bueno, volvemos a una misión de la luna Vale, ya estamos a dos misiones De terminar Ahora no hay nada más importante Creemos que la colmena participa en un ritual Que está dejando al viajero sin su luz Este poder debe ser analizado Y destruido Vale, pues ya sabemos que tenemos que destruir un gran poder Y también sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Así que, vamos al lío Vale, vamos por aquí Un par de enemigos Por ahí hay más Otro más por aquí Esto es un barril Hay otro por ahí, escondido Pero bueno, ya vamos Vamos a ir tirando Nos hemos quitado a tres o cuatro ya Vale, ahí sabemos que había otro por aquí Si no les damos, pues no hacemos nada Vale, ey, no es por aquí Es por otro lado Por ahí Ahí va yo directo Ah, vale Temos que investigar las grietas Vale, vale, vale Son dos grietas Una era aquí La otra está más allá Ahí efectivamente Vale, pues vamos a seguir buscando Y a ver que A ver si hay enemigos por aquí También estamos a punto de subir de nivel Al nivel 16 Salta nada ya Por eso quiero encontrar a enemigos Vale, voy a poner el francotirador Porque tengo varios Por aquí Ey, se ha agachado justo Hijo puta Que cabrón Ah, que cabrón Voy a hacer que salgan Ahí uno Vale, ha dejado caer algo este Por aquí Ey, efectivamente Aquí tenemos algo Bueno Es un poco chustero Pero bueno Hasta que no nos empiecen a dar mejores cosas ¿Qué pasa? Que hace falta estar a nivel 20 Que te den algo En condiciones ¿O qué? Es que cuesta llegar a nivel 20 Más a mí Que no juego apenas Juego a ratitos Vale, ahí tenemos unos cuantos Voy a tirar una granada Mierda Ahí ahora se pone a cargar Mierda Hostia, si nos he cargado todos Con la granada Me estás contando a todos Hola Coño Hola Que cabrón Estoy disparando Y te estoy dando Macho Joder No atina esto, eh Aquí había otro Pero donde está O estaba ¿Qué es esto? Y es blanco Pero bueno Algo es algo Vamos a ir a la grieta Aquí A usar el espectro Vale Vale, pues vamos a hacer esto A ver si Venga, va Sí, ya Tenemos que ir a tomar por culo Ya lo sé Vale Vamos a ir dando Saltito a saltito Sí, ya sé Que podría usar El colibrí Pero me gusta Patear Hay que hacer ejercicio Hombre Fortalecer los músculos Vamos a coger esto A ver Si vamos con el Con el De este Con el Con el colibrí Nos perdemos estas cosas Estamos buscando Que haya mucho Pero También estoy buscando A ver si hay enemigos Que va a ser que no Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos allá Vamos allá Bien Estamos entrando ya Estamos cerca Joder macho Podría haber saltado por ahí Vale Ya por aquí recto Y aquí me parece Que tenemos algo más Ah no Es que eso de brillar Pensé que era para recoger Pero no Queda un cachico Todavía Madre mía Vale Aquí tenemos más Enemigos Vale Vale Uno menos Uno menos No Ahora sí Vale Por aquí hay otro Mejoraría que se había metido Dos por aquí Pero bueno Están aquí abajo Así que Vamos a ir a por ellos Vale Y aquí tenemos a Capitán Vale ya está Nos ha durado Cero coma Capitando los huevos Vale ya está Estos dos Y hay alguno más Por aquí arriba Y hay más Eita Vale Vale ahí Tenemos a dos Tres más Ganada Y a jugar Vale ya están estos Así que vamos A lo que vamos Tenemos más Aquí arriba Pero bueno Vamos a lo que vamos Que tenemos que adentrarnos Ey Mira lo que hay aquí Vale ya está Ey Que cabrón Como allá Como lo revientas Ey Dios No huyas Escoria Vale ahí Fuerte Ey Nos han dado Un engrama De estos A ver si pueden Ser azules Porque luego Te pone Que los puedes Desencriptar Y puede ser O verde O azul Pero azul En la vida Me ha tocado Vale Aquí estamos Lleando a la señal Tendré más posibilidades De conectar Con la señal Vale Allí tenemos A uno corriendo Vale Pero no Nada Aquí tenemos que Bueno Llegamos aquí Al A este Que está aquí Tieso Vale Vamos a saltar La secuencia Ya ¿Quién es? No lo sé No lo sé ¿Qué es? No lo sé Guardea Sé lo que quieres hacer Es héroe Pero aquí hay enemigos Que no creerías Que existan ¿Dónde? ¿Dónde? Perdón Perdón Bueno Ya veis aquí Que nos dirigirán A Venus Pero aún nos queda Otra misión De la luna Es que esta La tenía que haber hecho La última Y me he adelantado Y he hecho esta Antes que la otra Pero bueno ¿Qué más da? Luego Como no llevan Un orden En plan historia Aquí está El puto oro este Vamos a cubrirnos Un poco Que ya ha palmado Creo Ah no Ya sí Ey ¿Qué hay ahí? Ahí he visto yo algo Ah vale Era la cabeza De este Dío Yo he visto algo verde Pensando que era un cofre Pero que va Vale Otro por aquí Hola Macho Se me ha enganchado ahí Vale Estos ya están Vamos a este Hola 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 Vale Tenemos que ir bajando Me parece Sí Efectivamente No voy a buscar Por aquí cofres Puesto que ya Ya encontré los que había Vale Por culo Vale Granada aquí Sí Sé que tengo uno detrás Pero voy a Pobre No es mal este Sí Tengo que cargar Vale 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 Mira las sombras Dice que hay Uno aquí Mierda Mierda Siempre muero por idiota Macho Por caerme Hostia Todo por girarme Para matar al pavo este Hostia puta Joder Joder Que rabia Eh Mala vuelta Allí Otra vez Joder Mía Que asco Siempre es por Su normal Estas cosas Ya no me giro Mierda No hay por culo Eh Tengo una bruja Aquí Estoy huyendo En verdad Olo 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 No me he metido Yo Vale Esto le va a hacer Un bombo Que cabrón Vale Oh Hemos subido de nivel Nivel 16 Vamos a ir a por la puta bruja Esta Ay Mierda Brujita Vale Mierda Me quedaba un tiro Vale Estos dos mueren así Y vamos a por la bruja ¿Dónde está? No puedo ver que también me he cargado la bruja Con Con eso Pues parece ser que sí Con la granada Pues bueno Vamos para adelante Se va con este cabrón Que reventa Me está atacando ahora Que cabrón Me está atacando Vale Pues vamos al lío Guau Cuántos aquí Y estos son de los gordos Coño Cabrón Bueno Vamos allá Supongo que queda poquito Bien 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 Ahora sí Ahora Ya si morimos Nos vamos a pique Se acaba esto Voy a usar la supercargada esta Ah Mierda O sea que no me la cargaba Un tiro Llego Sí Llego Sí Ahora empiezan a salir Por aquí Vale Joder Esta cosa más Por aquí vienen más Otro viene por aquí Un apólito De estos Bien Pues tenemos que tirar por aquí En esta dirección Vamos a tirar la granada Por aquí hay otro Bien Hostia Nos dan ahí otra cosa Esto es mierda también Pero bueno Bueno a veces Me sorprende Porque las mierdas estas A veces son mejores Que las que tengo Voy a recargar Vale Tu bicho Sal de ahí Vale Voy a hacerla supercargada otra vez Ah que cabrón Me ha movido Hijo de puta Que cabrones Un por detrás Hijo de puta Tenía la supercargada esta Y me la jodió entera Vale Ya podemos tirar Que hijo de puta Eso me ha jodido Más que otra cosa Vale Y ahora que te abre Es aquí La cámara más oscura De la colonia Vale Y aquí tendremos Vale Ah Vale 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 Aquí es donde Se cargarán las brujas Mata las brujas Ya Brujas brujas Hay que morir Hay que morir Hay que morir Porque no me maten a mi antes Mata Pues es que se mueve más Que la compresa La compresa Y me acoja Macho Ya está Una menos Vale Ya se va para este lado Voy a pensar si va a ir para atrás Vale Otra menos Solo nos queda Una o no Si una Ah no Ya está Vale Ahora tenemos Que matar a los bichos Y luego Depositar aquí El Mierda Eso Vale Vamos a cargar Y viene aquel Que viene que lo peta Viene que lo peta Joder Te la quieres dar Buah Carga ya Joder Me van a matar Estos mierdas Tía puta Carga Otra vez Joder Vale Ahora esto Es lo que Se tiene que ir secando Y demás Se va a ir secando Conforme mueren Los enemigos A ver Tienen por este lado Y viene El co cabrón De estos Que peta Vienen dos Que petan Vale Vamos a cargar Vale Ya ha soltado Al Joder Macho Vale Un arma De estas Para descodificar Bien Seguimos matando Bichos Vale Otro por aquí Y ya está Yo creo que sí No No está No Hola Pero ahora venía De oro Este Pero veis Esto Bueno No sé Si se nota Es malo Obviamente Ahora viene El mierda Este O que cabrón Tengo que cubrir Un poquito Porque si no Vale Hemos conseguido Otra cosita Vale Aquí está El O que está Este Que cabrón Hacemos de todo Carga 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 Vale Ya está Ya está Vale Pues ya sí Que se ha acabado Efectivamente Este sonido Nos lo indica Y ahora Tenemos que depositar Aquí el El bicho O no Sí Aquí usar espectro Bien Y ya creo Que no van A seguir Saliendo Bichos Vale Ahora se va A ir secando Esto Ahora sí Veis que se va Quitando Ahora Guay Vale Vale Amigos Pues ya se ha acabado Esta misión Vamos a esperar A A que salga Los Bueno Las recompensas Y demás A ver Que nos dan Son Dieciséis Segundos Voy a dar Una vueltecita Mientras Por no estar Quieto Por si cojo Algo Que haya Soltado Algún Enemigo Nada bueno Pero bueno Si Bueno Pues ya está Ya está Aquí Vale Tenemos una Mejora Bien Y al haber Subido de nivel Tenemos más Mejoras A ver Que recompensa Me das Bueno Unas botas Bueno Ahora miraré Que Que tienen A ver 74 No creo Que sean Mejores Que las Que tengo Pero bueno Pues esto es Todo amigos Vamos a dejar Este vídeo Por aquí Con esta misión Espero que os haya gustado Dadle like Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Y suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En la próxima Hasta pronto Entonces